Entre las propiedades allanadas al ex funcionario kirchnerista José López se cuentan tres terrenos aquí en el Calafate. Estas tierras fueron adquiridas por López en el año 2004. Son dos lotes que suman más de 1300 metros cuadrados a 7 pesos con 50 el metro cuadrado. El funcionario, a 12 años de aquella adquisición, no ha cumplido por lo menos con uno de los requisitos fundamentales que establecen las ordenanzas municipales aquí en el Calafate, que es el de tener edificado un porcentaje de construcción de acuerdo a planos también presentados en un plazo que se establece en principio por dos años, prorrogable por otros cinco años. En la zona donde nos encontramos en estos momentos es donde López tiene los terrenos que fueron allanados hace unos días en la causa que está investigando su enriquecimiento y que está llevando adelante el fiscal Marijuán. Vemos que se trata de la zona de ingreso al Calafate, uno de los dos accesos más importantes. En este lugar también tiene tierras Martín Baez, el hijo del empresario también detenido, Lázaro Baez, y el expresidente Néstor Carlos Kirchner, quien adquirió en el año 2008 estas parcelas al municipio del Calafate y luego las vendió a la firma Seconsur, a la firma chilena, a más de 2.400.000 dólares.